bienvenidos una vez más al canal yo soy jessica de colorando estrellas y por fin vamos a hacer la edición del mes de octubre en el public journal os tengo que comentar que esta planificación es una de las que más me gusta si no es la que más me gusta como ha quedado he añadido algún apartado nuevo pero sobre todo ampliándolo así que si os interesa ver qué cambios he hecho en el bullet journal no os perdáis el vídeo empezamos los que me seguís en el canal ya sabéis que bullet journal estoy utilizando ahora mismo pero para los que no os comento que este es el bullet journal de QoBuddies y la verdad que me encanta trabajar con él para poder acuarelear los rotuladores de lettering con punta pincel y poder trabajar de esta manera sin ningún miedo a que clare si os fijáis en la mesa la tengo llena de rotuladores estabilo y es porque en esta ocasión voy a utilizar un montón de diferentes rotuladores estabilo para planificarme en este mes de octubre así que lo que voy a hacer es ver las referencias de colores que tengo en la parte de atrás de bullet journal de todos mis estabilo para ir viendo qué color me interesa este vídeo haciendo la colección de los estabilo en el bullet journal lo tenéis también en el canal por si queréis echarle un ojo y ver diferentes rotuladores que os podéis encontrar voy a coger este rotulador marrón de los pen brush los rotuladores de punta de pincel de estabilo para ir dibujándole estas ramas que tenéis aquí va a ser una portada con una estética otoñal ya que hemos entrado en el otoño y haciendo más o menos presión con la punta de pincel voy a ir dibujando las ramas ahora voy a coger estos cuatro rotuladores de aquí también son punta de pincel pues para el vídeo para ver bien la numeración y los coloco en este cuenco en las esquinas para después ir mezclando lo ir jugando como si fuera una paleta de diferentes colores y como veis lo que hago es en vez de dibujar una hoja en un solo tono le voy mezclando unos cuantos pues bueno para que quede mucho más vivo y nos de este aspecto otoñal el pincel con depósito de agua que estoy utilizando es pente en el tamaño mediano los que me seguís ya sabéis que es uno de mis favoritos es indispensable y voy a realizar todo el bullet journal en respecto al pincel con este pincel y Una cosa importante es que cuando se me acaban los colores le pongo un poquito más con el rotulador, pero intento evitar coger alguna zona donde haya mucho agua para que no se coge la punta. Así es como quedaría esta primera parte y ahora vamos a pintar otras dos hojas que tenemos ahí rodeando el 2020 y después el árbol que tenemos en la parte inferior. Siempre que utilizo mucha cantidad de agua o muchas capas echo un ojo a la parte de atrás de la hoja por si calaria o me estoy pasando al final con el tema del agua. Daros cuenta que estas hojas son de 90 gramos, no son de acuarela, entonces tenemos que tener un poquito de cuidado a la hora de trabajar juntando colores unos encima de otros. Para el árbol voy a utilizar el rotulador otra vez como lo he hecho en la parte superior directamente con él, le voy dibujando las diferentes líneas, voy rellenando. Una vez que ya tengo hecho lo que es el tronco del árbol voy cogiendo diferentes tonos, mezclándolos, siempre empiezo por los claros. Como veis, lo creé un poquito de verde y en las ramas voy rellenando. Empiezo por las ramas pequeñitas y después ya iré rellenando el resto de los huecos haciendo que sea mucho más grande la parte superior. Plasticar Para finalizar las ramas pequeñitas y después de hacer las ramas pequeñitas y mezclándole el cabello de la olla. Para terminar las ramas pequeñitas, voy a utilizar las ramas pequeñitas y mezclándola, cada vez es importante que tengas la rueda de las ramas pequeñitas y en las ramas pequeñitas, con las ramas pequeñitas y en las ramas pequeñitas. Las ramas pequeñitas muy bienes con las ramas pequeñitas, ya sea más pequeñitas, cada vez que de hacer lo que hay que obvias que estar en la parte superior con el forma de la estancia que se va a utilizar. para finalizar le voy poniendo el color burdeos encima para darle un poco de toques más oscuros y también con el rotulador para que estén más saturados los colores y se vean un poquito más siempre empezar con un tono de dos claros y después le vamos poniendo más oscuros porque al revés no podríamos trabajar mezclando todos los tonos que me quedaban le he hecho un poquito de agua para simular un poco el suelo ya veis que es ir jugando de una manera muy dinámica y así nos quedaría de momento la portada antes de meternos con el lettering voy a coger el estabilo negro con la punta pincel y haciendo presión hacia abajo más grueso y hacia arriba fino voy repasando el dibujo que había hecho con el mes de octubre y en la parte de abajo donde pone otoño voy a utilizar otro rotulador que lo vais a ver mucho en esta organización ahora os lo enseño que es el estabilo point max en el tono marrón ahí atrás tenéis la referencia en los números donde se ve este rotulador tiene un grosor de 0,8 y aunque en su día pensé que no lo iba a utilizar tanto me encanta el grosor que tiene así que se está volviendo uno de mis favoritos de momento para terminar la portada voy a utilizar los rotuladores metalizados el tono gris y le voy a dar una serie de brillos en las letras de octubre y también en el 2020 ya tendríamos la portada de octubre este sería el resultado creo que ha quedado bastante elegante la verdad es que es un mes importante para mí así que también le he puesto mucho cariño en la organización de este mes y ahora vamos a ir con otros apartados no os toca el apartado de objetivos e importante a veces lo he puesto otras veces no estoy volviendo a utilizarlo entonces vamos a darle alguna oportunidad tanto en objetivos como en importante le he hecho una base transparente con tonos y en las decoraciones de hojas y ramas voy a hacer igual que en la portada primero con el rotulador haciendo diferente presión y después con el pincel mezclando los colores de otoño ahora voy a coger este estabil de el 0,4 En un tono gris Tiene una punta de 0,4 milímetros Es muy fino Es de la gama de los Point 88 Y lo voy a utilizar para hacer esas líneas Muy sutiles Tanto en objetivos como en importantes Ahora voy a coger la colección Bloom Y este tono así como un verde otoñal Le voy a repasar Octubre ¿De acuerdo? OCT Y después veis La parte de los días con el Estabilo Point Mass El marrón que hemos visto antes Y para los números pequeños Otra vez Point 88 negro Que es de solo 0,4 milímetros Al final voy jugando Pues bueno, con rotuladores más finos O más gruesos En esta ocasión Este negro de aquí Es de 1 milímetro Y es de los Point 68 si no me equivoco Siempre que hagamos sobre un fondo Que hemos hecho semiclarito con el pincel Antes de coger otro rotulador Y dibujar o escribir encima Tenemos que asegurarnos que la superficie esté bien seca Ya tendríamos este apartado realizado Vemos un poquito Como sería la portada Y el primer apartado objetivos e importante Y ahora vamos a ir A un apartado que ha ampliado Que es este registro mensual Los que me seguís ya sabéis que lo suelo utilizar mucho Sobre todo para organizar el tema de talleres y cursos Pero en esta ocasión Quiero ampliarlo Muchas veces Coloco directamente Bueno, pues el taller y ya está Pero A veces quiero añadir alguna cosa más Y me falta espacio He probado hacerlo en dos hojas Pero no me acaba de convencer Entonces en esta ocasión Lo que hago es Hacer un calendario digamos mensual más pequeño Como veis en un cuadrado mucho más pequeño Ahora lo estoy repasando Y en la hoja de al lado Voy a hacer como una sección de notas Para poder ampliar Lo que quiera poner en cada día Por ejemplo Si yo un día Voy a hacer dos talleres diferentes Con dos horarios diferentes Y alguna especificación más Poder poner en la parte derecha El número del día El día 10 de octubre Y poder poner todas esas especificaciones No quiero tampoco rellenarlo Mucho Porque quiero que se vea bien claro Pero esa es la idea Cuando lo tenga todo rellenado En noviembre Os enseñaré que tal me ha ido al final Esta planificación Y bueno Un poquito el tema de la decoración Siempre es lo mismo Pues unos degrados En estos colores Que os he enseñado al principio Otro álbum En esta ocasión voy a hacer Lo que es el tronco más fino Que va a quedar más elegante Y bueno Pues juntando los diferentes tonos A toquecitos Vamos haciendo Las hojas del árbol También le he hecho una sección nueva Ahí en la parte inferior Ahora voy a poner Los días de la semana Otra vez con este marrón De 0,8 Y abajo Donde pongo código Es que voy a crear un código de color Para el registro mensual Entonces tengo Tres tareas digamos Que quiero meter en este registro mensual Y por eso voy a coger Estos tres tonos diferentes De 0,4 milímetros El más fino Para poder escribir bien Y uno sería Talleres Que sería este tono marrón El otro sería Lo que son las citas ¿No? Un poco médico Papeleo Bueno pues todo este tema Administrativo O de salud Y el último serían los cumpleaños Antes de rellenar Le termino de colocar los días De la semana Si veis he hecho como diferentes tonos ¿No? Que queda muy bonito Hace con una especie de degradado Y no queda tan soso Y como siempre Como tengo todo hecho al lápiz Una vez que esté todo bien seco Que en el vídeo lo veáis todo más rápido Le quito el lápiz Y ahí es donde os decía Que es un mes importante para mí Porque el 8 de octubre Cumplo años Es mi cumpleaños Así que por eso octubre Es un mes importante Al que le tengo mucho cariño Y ahora es donde voy a realizar Ese apartado nuevo De detalles Aparte del código Que también es algo nuevo Que voy a meter en el registro mensual Entonces ya veis Que es un apartado bastante grande Donde le dejo mucho espacio Sin líneas ni nada Un poquito de decoración otoñal En la parte inferior Con la misma técnica Que estaba haciendo En las hojitas de las ramas Y listo Si os gusta lo que estáis viendo Y el tema de Bullet Journal Os invito a que os paséis por mi Instagram Ya que allí suelo estar más activa Que en Youtube Y veréis más semanas de Bullet Journal Así como lettering Acuarela botánica Un poquito de scrap Y papelería bonita Os dejo el link En la cajita de información Por si os interesa Termino de rellenar el cuadro Para que se vea bien Lo perfilo Con el 0,8 milímetros De acuerdo El point max Pero en esta ocasión es negro Y ya tendríamos El registro mensual Con el código Y la zona nueva de detalles Vamos a ver Que tal me organizo Con este nuevo registro mensual Vamos a ver un poquito El repaso Ahí vemos Octubre Objetivos importantes Y registro mensual Y ahora ya vamos a pasar Al último apartado Antes de empezar con la semana Que es un apartado Que en los últimos vídeos Si que me habéis visto Que sería el de talleres O proyectos Pero bueno También le cambió un poquito El estilo Si que la función es la misma Pero el estilo un poco Le vuelvo a hacer Una especie de degradado En la zona superior Pues ya veis Cojo un color Y luego ese color Lo voy mezclando Con los otros Y en esta ocasión Pongo otra vez Ese borgoña Lo mezclo un poquito Con el marrón Y poco a poco Voy a ir cogiendo El color natural Que había puesto Bueno pues ya lo tengo Ahora entonces otra vez Con el 0,8 Voy a repasar Talleres Y proyectos Me gusta mucho este tamaño Ya os digo que En sí antes no lo usaba mucho Pero ahora Le estoy dando bastante uso En la parte inferior Tengo un espacio de resumen Pues bueno Para ver un poquito Como han ido los talleres Le voy a hacer un poco Más pequeño que el mes pasado Porque no me hace falta Que sea tan grande Y si os dais cuenta Este mes Estoy repasando las líneas A mano alzada No estoy cogiendo regla Bueno Creo que No me hacía falta Quería también Que fuera un poquito Más irregular Y aparte es más rápido Y ahora con los metalizados Le escribo Hay talleres Día y hora Personas Y premio En la parte de abajo Con el marrón 08 Le pongo Resume Siempre que os digo 08 041 Es el grosor De la punta de rotulador Y ahora En la otra sección Sería la de proyectos Work in progress Que son proyectos en proceso Y ok No sabía si poner Subido o terminado Bueno pues ok Es que ya está Terminado directamente Voy a ponerme Con la decoración De las hojas Como habéis ido viendo En toda la edición De este mes Mezclando los tonos Sí que es verdad Que tenéis que tener en cuenta A la hora de mezclar Diferentes tonos Que no es fácil La acuarela Entonces tenéis que ir Muy rápido Colocáis un color Y antes de que seque Le ponéis otro un poquito encima Y listo ¡Gracias! Y una vez que ya lo tengo Le repaso Las líneas De las columnas Como tengo Las zonas de abajo Con plantas Siempre espero A primero pintarlas Y una vez que las tengo secas Pues entre los huequitos Le voy marcando Las diferentes líneas Y así es como quedaría Esta sección De talleres y proyectos La verdad que Me gusta bastante Ha quedado bastante bonita Y elegante Y bueno Estoy deseando Ir rellenando Todas las secciones Para coger este octubre Con muchas ganas Y mucha fuerza Así que espero Que os haya gustado Esta organización Del mes de octubre Y sobre todo Que os inspire Os dejo un poco Con el repaso Para que veáis Como ha quedado Si os gusta Ya sabéis Lo que siempre os digo Darle al like Dedito arriba Compartidlo Para que llegue a más gente Y sobre todo No olvidéis suscribiros Para no perderos Ninguno de los vídeos Que viene a continuación Os voy a subir también Una semana de octubre Para que la tengáis Como referencia Aunque ya sabéis Que tenéis hace poquito Una semana de septiembre Que por supuesto La podéis utilizar En octubre también Y hasta aquí Ya el vídeo de hoy Me despido de vosotros Muchas muchas gracias Por estar ahí Y nos vemos En el próximo vídeo Un beso muy grande Agur ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!